Este monumento está construido en forma de patio rebajado, para recordar a los caídos en las dos guerras mundiales. Se encuentra en la intersección de las calles Rodar y Nonendamalé. Es un cuadrado de 24 x 28 metros. Realizado con losas de granito. Tiene una altura cada pared de 1,80 metros, hechas de piedra caliza de concha. Es accesible a través de seis entradas. La primera idea de diseño para un memorial data de 1921. Se diseñó años más tarde, después de un concurso ganado por Hans Strain. La inauguración tuvo lugar el 5 de agosto de 1934 por Carl Friedrich von Siemens. En tres de las cuatro paredes figuran 118 placas de hierro fundido, con los nombres de los 2.989 muertos en la Primera Guerra Mundial. Sobre una plancha de piedra caliza con forma de sarcófago, hay una espada de bronce. En 1970, el arquitecto berlinés Karl Heinrich Schwenigke amplió los diseños, haciendo un homenaje a los muertos en la Segunda Guerra Mundial. Por cada año de guerra se colocó un bloque monolítico blanco hecho de piedra artificial. En 1994 se restauró el conjunto. En el borde suroeste del recinto se levanta una estela trismática rectangular de 16 metros de altura, hecha en piedra caliza de concha. En la parte superior se encuentra un águila de 2,5 metros de altura y una envergadura de 3,30. La espada y el águila son obras de Josef Gwankerle. Este monumento recuerda a los 80.000 soldados del Ejército Rojo que murieron en la Batalla de Berlín. Se inauguró el 11 de noviembre de 1945 con un desfile de tropas aliadas. En el centro de una serie de columnas dispuestas en arco se levanta otra de mayor tamaño que sirve de base a un soldado capturado de una altura de 8 metros. El acceso al monumento está flanqueado por dos tanques y dos cañones que estaban en la Batalla de Berlín. Detrás de las columnas se encuentran enterrados aproximadamente 2.500 soldados. Eterna gloria a los héroes que murieron por la libertad y la independencia de la Unión Soviética en la lucha contra los invasores fascistas alemanes 1941-1945. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!